Hola Juan Campos Para la Merced, Villa Progreso, Santana, Pichanaki, Satipon, Oxapampa, Ya no llores, Zulina Si se marchó, si en un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó, si en un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, toditritos traicioneros Amores hay, cariños hay, toditritos embusteros El aguajar, ese lugar, solo sabe mis sufrimientos El papayá, ese lugar, solo sabe mis tormentos Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Miro aquí, mofito mío Miro aquí, miro allá, y donde no la es Miro aquí, miro allá, sin que nadie me conteste Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todicitos, peccioneros Amores hay, cariños hay, todicitos, embusteos El aguacar de ese lugar, solo sabe mis sufrimientos El naranja de ese lugar, solo sabe mis tormentos Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie le conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Miro aquí, miro allá, sin que nadie le conteste Miro aquí, miro allá, sin que nadie le conteste